El zaguero central uruguayo Luis Felipe Carvalho venció el COVID-19 y se sumó al plantel de Bolívar. El club a través de un comunicado de prensa informó que se suspendió su viaje a Argentina, donde debía disputar al menos dos encuentros de preparación. Sobre Carvalho, fuentes de la institución informaron que la última prueba PCR que se realizó al deportista dio negativo, por lo que está en condiciones de trabajar con el resto de sus compañeros. Quien aún se recupera es el zaguero central Luis Alberto Gutiérrez, que en las últimas horas habría dado positivo al nuevo coronavirus. Sobre la gira, la academia tenía planeado jugar con Nueva Chicago el jueves 11 de febrero, y el 15 buscaba medirse con Vélez Arfil. Ahorra 155 bolivianos al mes cambiando del periódico impreso al digital. Suscríbete a nuestra aplicación Página 7 Pro.